Música Nunca creí en castillos, ni reinas, ni princesas. Pero siempre me llamaron la atención los superhéroes. Cuando era chiquita soñaba con ser algún día como ella. La mujer maravilla. Obvio. Nunca lo conseguí. Pude ejercer una pasión, elegir una profesión y disfrutarla. Siendo maestra jardinera en mi lugar de trabajo, pude trabajar con diferentes infancias. En diferentes territorios. Y conocer así niños con familias disfuncionales, pobres, violentas y otras infancias con niños felices, como la que me tocó vivir a mí. Pero de cada uno de ellos y con ellos descubrí la maravilla de aprender y educar. Pero hoy les vengo a contar otra historia. Hace un tiempo ya, junto con mi compañero de ruta, Diego, emprendimos un viaje que sin saberlo no sería un viaje más. Era el viaje de nuestras vidas. Las dos horitas que separan Rosario de nuestro destino, mate en mano, empezamos a charlar y empezaron a aparecer las emociones. La alegría, la incertidumbre, al mate siguiente aparecía el miedo, también el coraje. Pero teníamos un destino, a dónde ir y allí fuimos. Llegamos en plena hora de la siesta, pleno febrero, calor que parecería que lo estoy sintiendo ahora. La ciudad estaba absolutamente despoblada. Llegamos y nos encontramos con una cazón antigua, con mucho terreno alrededor y juegos de niños. Las personas que habitaban en el lugar, muy amablemente, nos hicieron ingresar. Nosotros, tomados de las manos, nos sentamos y esperamos. No demoraron en hacerse oír las voces, voces de niños. Aunque cuando habían llamado del juzgado, nos habían contado que ya no eran bebés los que esperaban una familia. Que también había niños grandes. Y nos estaban esperando tres hermanitos. De ocho, diez y doce años. Grandes, alertaron. Grandes, yo les pregunto. Ustedes nos imaginan, al verlos, los pequeñitos y vulnerables que parecían. En sus miradas había mucho miedo, pero también ganas de conocernos. Y en las nuestras, ganas de conocerlos. Pero el miedo era que no nos elijeran como sus papás. Fue un día, el día uno de los días más emocionantes e intensos que vivimos en nuestra vida. Aquí y ahora empezó una nueva historia. Aquí y ahora debíamos derribar muchísimos prejuicios. Juntos. La gente que nos conocía habitualmente nos decía cuando se sabían que íbamos a adoptar a los tres hermanitos. Es una locura. Los chicos son grandes. Tienen con problemas. Traen mochila. Tienen historia. Yo les pregunto a todos ustedes. ¿Alguno de ustedes no tiene historia? ¿No tiene un problema? ¿No carga mochila? Seguramente que sí. Y también esas mochilas deben ser mucho más pesadas de prejuicios que la de ellos. Pero la nuestra, aparte de tener miedo, experiencias vividas, tenía el deseo, las ganas. Y eso fue el motor que nos llevó a generar empatía, a poder ponernos en sus zapatos y sentir que podríamos ser sus papás. Fue uno de los momentos donde siempre atesoramos esas anécdotas que ahora les voy a compartir. Como dijeron antes, como dijeron antes, la vida está llena de anécdotas. Una de las cosas que más nos costó o que descubrimos y nos costó asumir fue que siempre los papás biológicos nos preparamos, cuando uno desea tener un hijo, para no dormir de noche, para organizarse con los tiempos. Una de las cosas que nos sorprendió fue que de un día para el otro, de dos, pasamos a ser cinco. Y las charlas que teníamos en casa, ellos tenían el don de la palabra, eran autónomos, opinaban y lo más importante, contaban sus historias en primera persona. La más pequeñita, con tan solo ocho años, muy suelta en su discurso, un día nosotros le preguntamos, estas cosas no se hacen, pero bueno, cometimos el error de preguntarnos, ¿cómo nos imaginaban antes de conocernos? No se imagina lo que nos dijo. Nos dijo que nos imaginaba altos, flacos, jóvenes y lindos. No lo conocen a mi marido, pero nada que ver. Nosotros, no conformes con eso, le respondimos, haciéndole otra pregunta, le dijimos, y a pesar de eso, hoy nos volverías a elegir un sí rotundo. Se iluminó junto a una sonrisa. Después, mi hija del medio, nos contó en otra oportunidad, que con tan solo nueve años, antes de conocernos, un día sintió la necesidad de escribir una carta, para pedir al juzgado, una familia. Sí, con tan solo nueve años, hizo valer sus derechos. Con mi marido, después, en la intimidad. Valoramos tanto esto de que ella, con tan solo nueve años, pueda haberse armado de esta personalidad para pelear por sus derechos y escribir una carta a una jueza, ¿no? Y dijimos, es una guerrera. Esa es nuestra hija, sin lugar a duda. Y en otra oportunidad, mi esposo estaba haciendo un asado, y se acerca mi hijo más grande, y le dice, papá, yo sé hacer fuego, pero no como lo haces vos, con todas esas cosas que usás. Mi marido, sorprendido, le dice, ¿y cómo lo haces? Con dos piedras, frotándolas. Sorprendido, obviamente, después conversando, nos contó que cuando la vida te pone en situaciones de extrema necesidad, uno, con las herramientas que tiene al alcance de la mano, inventa situaciones para poder sobrevivir. Nadie elige dónde nacer, y nunca se está preparado del todo para ser padres. Nosotros, biológicamente, no habíamos podido ser padres. Nos habíamos puesto a situaciones de extrema exposición, no solo física, sino emocional. En el camino transitado por la idea y el deseo de tener un hijo, habíamos dejado mucho dolor. Y habíamos realmente recogido muchas piedras en el camino, hasta que entendimos que el camino no era por acá, sino que era por otro lado. Entonces, en lugar de pensar en tener un hijo, empezamos a pensar en tener una familia. Y como para tener una familia uno tiene que armar el niño, las piedras del camino, los obstáculos que habíamos recibido, decidimos capitalizarlo y salimos fortalecidos. Y una vez que empezamos a transitar este camino, nos empezamos a dar cuenta que estábamos haciendo una resiliencia. La misma que a 200 kilómetros estaban ellos, haciendo también, como habíamos contado con mi hija del medio, escribiendo durante su espera una carta al juzgado, pidiendo y deseando una familia. Y así fue que se dio la magia del encuentro. Yo no sé si mágico. No. Porque para que llegara este momento del encuentro, hubo que transitar mucho dolor. Pero sí posible, ¿sí? Todo el mundo nos dice, son una familia maravillosa. Ustedes tienen ganado el cielo. No. Somos una familia feliz. Una familia que aprendió que la familia no se nace, se hace. Se construye todos los días. Y bueno, a nosotros nos dio la oportunidad, la vida, de poder ahijar a nuestros hijos, alojarlos, abrazar sus historias por encima de todo. Pero no nos quedamos conforme, obviamente, seguimos luchando para que muchas otras familias se formen, porque hay muchos niños que la esperan. Por eso, actualmente, soy referente del Grupo de Padres Adoptivos y en la Espera de Rosario, referente nacional. Y junto a otros, acompañamos en este camino de la adopción, preparando, informando, nos capacitamos, pertenecemos también a grupos autogestivos nacionales. Y también hacemos, o sea, nos valemos de herramientas para poder hacer cumplir el Código Civil y Comercial, y estamos de cara a un cambio de paradigma. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el cambio de paradigma? Anteriormente se buscaba un niño para una familia. Ahora, los niños son sujetos de derechos y se les busca una familia para un niño. Entonces, nosotros, de cara a este cambio de paradigma, pudimos comprender que en la República Argentina, salvando algunas diferencias, no se viven catástrofes naturales. Ni los niños son huérfanos por las guerras. En la actualidad, ¿no? Pero sí, lamentablemente, los niños que son separados de su centro de vida, sufren vulneraciones de derechos graves, por los cuales se toma una medida excepcional. Y habiendo agotado todas las instancias para vincularlo con su familia biológica, pasarían a una situación de adoptabilidad. Y la adopción, como institución, viene a reparar y a darle lugar de hijo a ese niño. Lamentablemente, los números no son muy favorables. En nuestro país, solamente el 1% de los pretensos adoptantes tiene una disponibilidad activa para niños de 8 a 12 años. Sí, solo el 1%. Nosotros nos encontramos, primero nos sentimos orgullosos, pero a la vez nos encontramos dentro de esa franja y no nos quedamos conformes. Seguimos luchando, seguimos preparando, acompañando, para que haya más familias que se animen y deseen formarse con los niños que nos necesitan. Por eso nuestros encuentros son abiertos, son gratuitos y nuestro camino lo terminamos convirtiendo en servicio. Pero recuerdan que yo les había dicho que en su momento, como maestra jardinera, disfruté muchísimo durante 29 años mi trabajo, trabajando en diferentes infancias. Por estas cuestiones de la vida, hoy me encuentro en un lugar donde debo estar y elijo estar. Y ejerzo mi rol en el Ministerio de Educación en el área socioeducativa de la provincia de Santa Fe, garantizando los derechos de la infancia. Nada menos que eso. Pero recuerdan que yo les había dicho que no creía ni en castillos, ni reinas, ni princesas. Y además, sí, me sorprendieron y me llamaron la atención siempre los superhéroes. Porque un día descubrí la razón. En esas charlas cotidianas, nuestros hijos nos eligieron llamar a sus héroes sin capa. Pero realmente, conociendo las historias, por todo lo que habían atravesado, por la resiliencia que habían hecho, por haberse permitido recibir de la vida el regalo de una nueva familia y aceptarnos, para nosotros, los verdaderos héroes sin capa de esta historia son ellos. Muchas gracias.